Salvado con sangre por Cristo me agrada cantar de su amor. Ya estoy por su gracia infinita un hijo de mi Redentor. Por él, por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo llegó. Alabo al Señor Jesucristo con alma encendida en fervor. No puedo callar lo que he visto, por eso hoy canto su amor. Por él, por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo llegó. Seguro estoy de que en gloria veré al autor de la ley. Me guarda su misericordia, elevo mi canto al Rey. Por él, por él, comprado con sangre yo soy. Salvado por su sacrificio, con Cristo al cielo llegó. Silencio con sangre. Salvencio con sangre. Silencio con sangre.